Ese comando es un cambio muy bajísimo Se regresó a primera Se regresó a primera vez Se regresó a primera vez Se regresó a primera vez Lo bueno es que ya terminamos de subir señores Ahora el problema va a ser para bajar Porque va a estar así yendo Se regresó a primera vez Es el problema de que ya no caben los camiones Se regresó a primera vez Hijo de su madre no quiere Ahí está Ya por fin Eso Lucas se despega en la primera ¡Vamos a primera! ¡Vamos a primera vez! 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 ¡Vamos a segunda vez! ¡Vamos a primera vez! ¡Ahora ya está! ¡Vamos a segunda vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!